Hola, estamos para compartir Si Romero y Pato Bruza. Hoy está con nosotros Frances Pox, nuestra psíquica y la de ustedes también favorita. Es así. Bienvenida a Divinura. Muchísimas gracias por tenerme de nuevo. Me encanta y me encantan todos los seguidores de ustedes que aparentemente tengo algo también para ellos. Y eso me gusta mucho. Mientras más personas tengamos este enganche con las otras dimensiones, más fácil va a ser protegernos en el medio del caos que vivimos ya y que vamos a entrar más plenamente bien pronto. Tenemos que tener el psiquismo despierto, desarrollado, entrenado, enfocado, aumentado y la inteligencia del corazón. Eso lo necesitamos despertar. Frances, estábamos hablando recién fuera del aire de esto y dijimos, no, espera, lo vamos a poner para compartir porque es importante que la gente lo sepa. Este psiquismo, ¿cómo cada uno? Primero, ¿lo tenemos todos? ¿Y cómo podemos empezar a conectar con el propio psiquismo? Todo el mundo es psíquico. Esas son habilidades del espíritu de nosotros, que es el cuerpo astral. El problema es que entramos en el colegio y nos empiezan a tumbar eso. Le decimos a los padres que hay un monstruo que sale bajo la cama del closet, nos dicen que no y entonces nos van matando eso. Pero francamente necesita todo el mundo despertar de nuevo su psiquismo porque va a ser la única defensa muchas veces en este caos donde se nos está dando tanta información equivocada para llevarnos en un camino equivocado. Las autoridades ya no se puede tener la confianza, ni los que dicen el tiempo, porque ellos están totalmente desconectados de los elementos. Sin embargo, nos van a hablar de los elementos y los catástrofes. No pueden. Bueno, te conviene más un astrólogo o un psíquico si quieres ese tipo de información. Pero todos nosotros necesitamos desarrollar eso que ya tenemos. Especialmente ahora que tenemos los superpoderes a nuestro alcance, que está totalmente asociado con el psiquismo. Frances, ¿cómo hacemos a diario, en algo chiquito, en algo cotidiano, para empezar a activar? Primero darnos cuenta que tenemos esos superpoderes y después activarlos. Bueno, oír charlas como esto que estamos dando, que ustedes, todo lo que ustedes están dando está basado en psiquismo. No está basado en cosas universitarias. Yo tengo un título universitario. Yo digo, guárdalo, porque en una crisis no te voy a ayudar para nada. Entonces, yo también tengo el poder de inducción, que es un superpoder, que los militares y los científicos que trabajaron conmigo dijeron que yo tenía el poder de inducción cuando estás en mi presencia, en un chat, por teléfono, o físicamente, tu psiquismo aumenta. Por eso los chats nosotros de los mantristas a veces son largos. Pero todo ese tiempo la persona está recibiendo un aumento en su psiquismo. Aparte que todo lo que hacemos tiene que ver con aumentar el psiquismo. Totalmente importante. Estamos en tiempos finales en una crisis horrible. Y hasta en la Biblia no nos dieron guía de cómo evitar lo peor de este tiempo. Entonces, personas como ustedes y como yo tenemos que ir viendo y compartiendo la información que tenemos. Pero en la inteligencia del corazón, ¿ok? Es lo que Plato y Aristotle dijeron que esa era la inteligencia importante. No la inteligencia intelectual de universidad o lo que te comentó la persona o sumando números. Intelligence of the heart. La inteligencia del corazón. Lo que tienen las abuelitas. Que se dan cuenta de las cosas y uno dice, ¿cómo sabía eso? Si la vieja no tenía, no fue ni al colegio y no se pone ni zapato. Ah, pero tiene desarrollado y respeta la inteligencia del corazón. Igual que Plato y Aristotle dijeron, esa es la inteligencia. Y eso es lo que estamos desarrollando aquí. No estamos diciendo, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. Estamos dando pistas de cosas que las personas deberían de mirar. Pero mayormente necesitan mirar adentro de ellos. Ver su piel, tu piel te hace clara y sensitiva. Si alguien dice algo y se te eriza la piel o los pelitos se te paran. Eso quiere decir que lo que la persona acaba de decir no solamente es importante, sino que es verdad. Los niños. Tú tienes una pregunta grande, pregúntale a un niño. Puede ser que ni te entienda la pregunta, pero te va a contestar bien. Yo sabía, ¿cómo sabía eso? Porque adentro no tiene dos años, tres años, siete y diez. Tiene su alma que está totalmente desarrollado. Las mascotas pueden ayudar muchísimo. Teniendo que ver con, te avisan. ¿Qué me está tratando sin mi perro? Y resulta ser que los dos días dicen, ah, el perro es lo que me estaba diciendo. Esa persona no le gustaba y mira, mira lo que acaba de salir. Muchas cosas sencillas. No te hace falta dinero. Te hace falta tener respeto para lo que Dios te dio que está adentro de ti. Francesc, esta conexión profunda nuestra la podemos ir ejercitando, pero a veces nos pasa que hay un obstáculo, que hay implantes que están obstaculizando ese camino hacia nosotros mismos. ¿Qué hacer? Sos nuestra psíquica favorita, así que tenemos que preguntar a vos. Donde yo estoy encontrando los peores implantes, como los de la película Matrix, es en el tercer ojo. Y en el chakra sacral, que es donde está la energía sagrada de nosotros y el kundalini. Yo pensé que sería el chakra raíz, corazón, fácil de limpiar el corazón, tercer ojo y el segundo chakra. Y muchos implantes. Yo he estado rompiéndome la cabeza porque cada vez que doy un evento son tantos, que es como que quiero decir ya me doy por vencida y no voy a hablar de esto más, porque es que no puedo ayudar el mundo completo con esto. ¿Qué hago? Pero hay que fijarse en esos dos chakras y solamente te pueden poner un implante si tú estás débil. Entonces, tercer ojo, todos estamos débil. Nos dicen que lo que nos da el tercer ojo no hay que respetar eso. Mentira. Nos metieron ese químico en la pasta de dientes y en el agua para bajar el psiquismo. Se ríen del psiquismo y hasta mataban a las psíquicas y las quemaban. Y a través de la historia se han nunca se le ha compensado correcto ni se le ha tenido respeto. Entonces han logrado eso. Jesús, cuando lo crucificaron, tenía una corona de espinas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús estaba mandando un mensaje. Presten atención que esto es peligroso. El tercer ojo, porque la corona es en el tercer ojo. Presten atención y tenemos que prestar atención y saber que eso es un área muy complicado. Porque los espíritus que entran ahí, que viven ahí, que no somos nosotros, tienen unas intenciones totalmente distintas que nosotros. Y nos manejan desde ahí. Es como que ellos pueden manejar el auto, que somos nosotros, un asemblaje de cuerpo, desde el tercer ojo. Ahí están los superpoderes. Entonces hay que hacerle caso. ¿Por qué Jesús nos avisó? Nadie ha hecho esa pregunta. Frances, ¿cómo identificamos estos implantes? ¿Qué síntoma es clarísimo de que hay un implante? Bueno, tienes problemas en los temas de ese chakra. Pero realmente, yo anoche me desperté y dije, entiendo. Hace, yo no sé si fue 10 o 12 años, yo empecé a ver encima de la cama de todos nosotros, incluyendo el mío, una nube negra. Ok, todo el mundo está deprimido y por la noche reciclamos esa depresión, esas preocupaciones, esos miedos. Ok, al mes, a los dos meses de esa nube, bajó un pico. Espérate, espérate, espérate. Esto no es una nube. Esto está vivo. Y después entró en nosotros. O sea, esto lleva muchos años. Y mi pregunta, hemos vivido toda la vida con 100 implantes en el cuerpo. De esto, que no estamos hablando de los implantes que atraviesan el eje central, que te parece un plato chato metálico. No, 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 no. Esto es una serpiente que se nos engancha y que nos conectan con Orión, con otras energías. Y de ahí entra, por esa manguera, una cloaca de información. Entonces, ya me contesté la pregunta. No hemos tenido todos los implantes antes. En Matrix había uno atrás del cuello. Ahora son docenas. Entonces, lo que hay que hacer es tener paciencia y ir trabajando los temas de los chakras. Y si pueden, pues busquen a alguien que ya aprendió a cómo cortarlo. Y yo cada vez que tengo una información nueva, lo doy. Y voy a hacer un video sobre lo que veo y cómo yo corto los implantes para los que son así bien listos en las otras dimensiones, que ellos empiezan a hacerlo también. Lo vamos a compartir. Sí. No, no, es deprimente. Cuando yo me pongo a cortar en grupo, es deprimente. No por mí, porque yo me los puedo quitar. Y si vienen de nuevo, me los quito. ¿Y el resto del mundo? Entonces, creo que el tema vuelve siempre lo mismo. ¿Por qué estás rota? ¿Por qué estás rota? Porque no te puedes meter un implante si no estás rota. Claro. ¿Por dónde entra? ¿Entra por esa rotura? Por tal chiquitico o más grande, porque no tenemos contacto con la naturaleza, dormimos con los celulares, dormimos cerca del router de la casa. Tenemos mucho odio adentro, pero como somos tan buena gente, pues ese odio se esconde adentro de uno. Las frustraciones que tenemos legítimas. ¿Quién no está frustrado hoy? Todo el mundo. Y es que diga, ay, no, yo no, si yo entiendo, si esto se avisó. Sí, se avisó, pero lo estás viviendo. No me digas que no sientes esa frustración. Por eso los mantras de purificación son una herramienta divisa. Aunque todo el mundo es bruto, me amo y me acepto. Ok, uno llega, uno termina el día y dice, pero ¿y esta brutalidad? Ok. En contra, quítate esa reacción y después de eso viene tu compasión por exitos. No entienden. Pero tu reacción de humano, igual que Jesús, le pateó a las mesas en los templos. No hay persona. Mira, yo me senté una vez al lado de un hombre que era el que llevaba el departamento de autopsia en un hospital grande en Chicago. Ok. Entonces yo le dije todo lo que yo había aprendido, que si los traumas, que tenían una base casi siempre emocional, una reacción que se tragó, todo bien. Al tercer día, parece que se quedó pensando. Al tercer día me dijo, ¿tú sabes que los gurús en India, ¿tú sabes de qué se mueren casi todos ellos? No, le dije, no sé. Dice, de unos cánceres que se lo llevan en cinco minutos. Unos cánceres así, no sé, hay una palabra que se usa cuando hay un cáncer que es como una bomba que se detona. Y el cáncer es rabia, reprimida, con sentimiento de impotencia. Tú tienes que tener las dos cosas o tú no puedes tener cáncer. Y él estaba diciendo que los gurús de la India, que todo es bien y todo está resuelto, y son humanos. Cuando te tragas tu reacción, vas a tener un tema interno, porque esas reacciones si te lo estás tragando es porque es tóxico. Entonces te lo estás comiendo tú en vez de tirárselo a la persona. No hagas ninguna de las dos cosas, haz un mantra. Entonces, ¿el mantra cuál es? Para que anoten todos, si anotemos. Para los brutos, aunque todos son brutos, me a mí me acepto. O aunque me da rabia que sean tan brutos, me a mí me acepto. Porque es que muchos de nosotros que podemos ver, miramos a los demás que no pueden ver, pero no se dan cuenta, no se dan cuenta. ¡Qué brutalidad! Y el cuerpo astral de nosotros, que es nuestro espíritu, tiene dos años. Emocionalmente tiene dos años. La reacción es odio, rabia, impaciencia, como un niño de dos años. Entonces ya el niño se va dominando, a que no haga eso más, a que trague, a que esconde lo que siente, y ahí está en la cuestión de las enfermedades. Es lo que no nos han enseñado. Claro. A tener, como ser más o menos civilizado y elegante, con las emociones negativas que todos tenemos. Todos lo tenemos. Decís esto, no nos han enseñado. Por eso estas charlas, ¿no? Con vos, Francis, estas entrevistas. Digo, cada uno de todos los oyentes, de los seguidores. Hoy nos quedamos con esto. Estemos atentos a ver qué tengo adentro que es tan feo. Porque también eso, además de dar lugar a un implante, da lugar a enfermedades. O sea, son un montón de cuestiones que podemos hacerlas conscientes y sanar, no permitir que aniden en nuestras células. Tenemos que darnos cuenta de la reacción de nosotros de verdad a las cosas. Ser emocionalmente honestos. Y nos han enseñado lo opuesto. Claro. Tu hermana te hace algo. O ustedes, uno de los otros, te hace algo. Te molesta muchísimo. Sí. No, no, pero no fue tanta cosa. Sí, es buenísima gente. Por favor. Ella se muere por mí. Eso que me hizo, eso a mí, eso no fue tanta cosa. Resulta que sí fue tanta cosa. Porque ese día, astrologicamente, estabas débil. Y lo que te hacía falta era lo opuesto. De lo que ella te hizo. Entonces, lo que tienes que hacer es, aunque odio lo que me hizo, me amo y me acepto. Aunque la odio porque siempre me hace esto, me amo y me acepto. Y lo haces 10 veces y haces así, bom, 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 bom. Se quita esa energía y ahí abajo está el amor, que es la razón. Que está conectado. Y ese es el tema con las parejas. La gente dice, no se acabó el amor. No, no se acabó el amor. Se ahogó con toda la negatividad. Y abajo, esa negatividad lo vas limpiando y ahí queda el amor. Si lo quieres revivir, perfecto. Si no quieres, perfecto. Pero lo que lo está bloqueando no es que se te fue el amor y se te acabó el amor. Sino que se tapó y se tapó con tu reacción a cosas legítimas. Pero que eso no se habla. No. No, 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 no. No hay que ser elegante. Se puede ser elegante con los mantras de purificación. No hay que darle grito a nadie. Y no rumiar, porque lo que hemos aprendido es a no decir a veces, pero quedarnos, me hizo, me dijo, y cuando me dijo, y no se dio cuenta, y cómo, y nos quedamos haciendo una bola cada vez más grande, no dicha que la tragamos. Entonces, ahí, mantra de purificación. Pero le puedo hacer una historia sobre esos pensamientos compulsivos. Yo soy canceriano. Nosotros somos... Eso es parte del pastel. Qué vergüenza, qué horrible. Nunca lo hablé. Pero un día estoy viendo una charla. La persona que estaba dando la charla era perfeccionista. Era amiga mía. Entonces, ella se vira y está enseñando. Y hace así, dice, oh, esa palabra está mal escrita. En su charla. O sea, ella escribió una palabra mal. Se quedó así. Y yo dije, oh, esto se echó a perder. Pero ella es muy elegante. Ella se veía perfecto. Pero desde antes, yo veía que ella tenía un espíritu pegado aquí. Ok, casi todo el mundo tiene algo. Y yo dije, wow, se echó a perder por escita. Ella siguió, lucía de lo más bien. Pero ese espíritu que estaba aquí, se le montó aquí. Y ese espíritu, atienden bien esto, porque esto es lo que le pasa a todos nosotros. Entonces, ese espíritu empezó a decir, no eres perfecta. No eres perfecta. No eres perfecta. No eres perfecta. Pero así, sin parar por la próxima hora. Me quedé, dije, gracias Dios, yo quería entender esto, porque es que yo no soy bruta, porque voy a repetir lo mismo en mi cabeza. Sin embargo, se repite. Ah, pero es que no soy yo. El espíritu es hablando de vos. Entonces, se acaba la charla. Ella viene a mí y me dice, ¿cómo estás? Digo, bien, muy bien. Me dijo, sí. ¿Qué viste? No, súper tu charla. ¿Qué viste, Frances? Le dije, tenías un espíritu aquí. Y cuando, ¿sabes que esa cosa que te equivocaste en una palabra? Ese espíritu se te pegó. Y empezó a decir, no eres perfecta, no eres perfecta. Me dice, ahora entiendo. Dice, porque lo que tengo es un agotamiento tan grande. Y yo no entendía por qué de pronto se me quitaron la fuerza. Y era ella luchando contra lo que el espíritu quería, que ella aceptara, de que ella era una basura en ese momento. Eso, esa información lo tienen que compartir, porque muchos de nosotros, o somos en todos los temas, canceriano, compulsivo, o en un tema, amor, hijos, le va a pasar a conmigo, le va a pasar a conmigo. Resulta ser que no le va a pasar nada a tu hijo. Pero ese espíritu sabe que esa es tu debilidad. Por ahí mismo se mete, porque tú tienes miedo. Han habido tormentas aquí en Miami fuertes, y es posible que se vaya el internet para que sepan, que no es que en cualquier época me molestó algo, sino que nos quitaron de la vida. Entonces, es importante que hasta los niños, los espíritus le hablan. Vamos a matar a tus padres, vamos a matar a tus padres, vamos a matar a tus padres. Tu padre no te quiere, tu padre no te quiere. Bueno, imagínate tú, y tú, en tu voz, en tu voz, porque son súper, necesitan ganarse el premio Oscar todos ellos. Porque todo esto, desde que empezó el planeta, nosotros hemos pensado que somos nosotros. Claro. Porque es la voz de nosotros, pero no es la voz de nosotros, es la voz de los espíritus que pueden hacer lo que les da la gana. Bien importante. Qué importante esto de poder identificar, ¿no? Que cuando nos están, cuando estamos perdiendo energía, no somos nosotros. Por lo menos es un pasito para darle. No, para mí me cambió mi vida, me sentí, mi autoestima aumentó muchísimo. Yo no le decía a la persona que yo tenía esos pensamientos compulsivos, puede ser que se me haya visto en la cara. Pero ese día dije, ok, entonces no soy yo, no soy tan bruta. Qué aburrido, repetir, repetir. Y pensar que es uno, imagínate tú como, la gente piensa que soy súper, y mira qué brutalidad tengo por dentro. No somos nosotros. Claro. Francis, ¿hay alguna forma de estar protegidos? Vos decís esto, que vos lo ves como psíquica, que el egregor o esta entidad se te acerca y empieza a comer de uno, ¿no? No, empieza, ahí está, a ver, dale, contanos. Pero contanos eso y mucho más, Francis. Acá nos vas a compartir. Obviamente, yo dije, wow, si no lo tengo puesto voy a pasar vergüenza. La labradorita es la piedra más pesada y es la que más protege. Mucha gente no lo puede comprar de mí, está programado, pero lo pueden encontrar en todos los países y es una piedra súper barata. Labradorita. Súper labradorita. Es color negro, gris, tiene un poquito de azul, pero es increíble la protección. Yo no puedo dormir sin él. Yo me asusto si yo me despierto de medianoche y no lo tengo puesto, porque los portales que tenemos aquí. En lo que es protección, de nuevo, ¿cuál es tu vibra? Tu mamá se murió hace cinco años. Todavía si piensas en ella, te quedas con un poquito de llanto. Eso es un problema, eso es una vibra negativa y eso invita a que un espíritu con esa misma vibra se te pegue. Entonces, más, nunca se te quita. Cuando las personas dicen, no, es que realmente todavía extraño a mi madre después de 20 años. Bueno, primero, tu mamá no se fue la luz. Necesitas un monje budista. Olvídate de los curas católicos que cuando ellos hacen esas ceremonias ellos están repitiendo palabras, pero ellos no entienden lo que es la muerte. No entienden. Y esa ceremonia que ellos tienen es un ritual sin sentido. Los monjes budistas sí saben. Búscate uno, lleva la foto, 20 dólares, 50, 100, lo que se te ocurra, porque te van a aceptar lo que tú le des. Y dile, mi mamá, ¿cuándo se murió? Hace 15 años. No importa, porque ella puede estarle dando vueltas en los planos astrales o vueltas a tu dormitorio. Y cuando lo mandan a la luz, la diferencia es tan grande. Quiero mucho a mi mamá, la verdad que la extraño, la extraño, pero no es esa cosa que te, que es como tienes una cosa colgada, que tienes colgada a tu pobre madre. Mándala a la luz, por favor. No, mi padre siempre me acompaña. Not good. No se supone que te esté acompañando. Se supone que si tienes una tragedia grande, que el espíritu apropiado, que puede ser Anubis o Cyrus, puede ser que sea otra persona, la Virgen de Guadalupe. ¿Tú me entiendes? Puede ser que sea. Pero no, no puede. Ellos están en otro momento, otro mundo, otras tareas. y no va a ser, ni debería ser siempre, porque no, yo lo digo, ¿qué tú necesitas en las otras dimensiones? Búscate los guías apropiados. Tú vas a lidiar con algo del inframundo, búscate Anubis. No te busques los delfines, porque no tiene nada que ver con el underworld. Es más, que ellos se quedarían espantados. Tú te busques los guías espirituales apropiados para el tema. Si tú tienes un problema de que la hierba o algo está podrido afuera, tú no vas a llamar a tu abogado. ¿No entiendes? Tú llamas al dinero igualito con los temas de las otras dimensiones. Perfecto. Bueno, me gustó esto para toda nuestra audiencia, que cuando viene un pensamiento así tan negativo o de tristeza y que nos envuelve, que sepamos que le estamos dando poder a una entidad que ya no corresponde, ¿no? Esa entidad te está haciendo eso. Porque tú tienes una rotura. Esa vuelta que te está dando no eres tú. Porque como yo dije, yo no soy tan bruta. Porque estoy haciendo esto. Porque yo estoy repitiendo. Sí, yo tengo muchísimas cosas que hacer. Es que no soy yo repitiendo. Lo que te está dando vuelta es un espíritu. ¿Por qué te puede dar vuelta? Esa es la pregunta. ¿Qué tengo roto? ¿De qué esto me está pasando? ¿Por qué necesito este problema? ¿Tú me entiendes? Sí. Necesitas este problema. Por tal cosa, resuélvalo. Y entonces ya no necesitas que el espíritu esté dando palo para recordarte de que tienes un problema. Francés, una pregunta. Cuando, viste que dicen que cuando te morís llegas a un lugar y te vienen a buscar tus seres queridos. ¿Qué tan cierto es eso o también es un engaño? No, 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 yo he visto, el primero es que yo sé cómo llevar las manos a la luz. Pero me estoy acordando de un señor que trabajaba para mí que era muy querido, que él... La tormenta. La tormenta. Escuchaste. Bueno, será también que de este tema en este momento no tenemos que hablar. Pronto más Frances Fox con nosotros. Estén atentos porque es nuestra psíquica preferida y nos cuenta favorito. Porque ustedes están... Voy a seguir hablando. Esta persona había hecho una promesa de quedarse dos años más después de la muerte de su esposa y habían pasado nada más que seis meses. Tuve un accidente horrible. Tú nada más que te puedes morir cuando tú decides morir. Frances, vamos a cortar porque parece que no se puede hablar de esto en este momento. La tormenta lo está impidiendo y tal vez alguien más. Muchas gracias. Besos. Y bendiciones para todos. Gracias.